Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. ¿Cómo están mis amigos, audiencia de Padre Arcalmente Hablando? Mi nombre es César, estoy acá junto a Armando Barrera, también conocido como el César Gordo. ¿Cómo estás? Estoy mejor que el Jorobaito. Por nuestro compadre Cuasi. El compadre Cuasi. Ahí el Luis me le dedicó el tema. Para que se esperan, que sepa que hay un mañana. El Cuasi y la Tremebunda. Claro. Bueno, ese es otro Cuasi. No voy a perder el Higuain Culiette. ¿Qué cuentas, señor Armando Barrera? Aquí Napo, saliendo de una gripe atroz. Si todos me preguntaban, un próximo culieta que pregunte, ¿Cuándo se ve el perro que Carmen está hablando? Se va a ir de Van. ¿Me escucharon bien? Van, Van. Van. Vamos allá afuera, que he hecho esas fotos donde sale el Van, Van. Sí. Para que vanera un culieta y sale ese mono. Van, Van. Así tal cual. Van, Van. Porque preguntan todos los días y a cada rato. Si ya les dije ya, uno por semana. Ya le hablé ya. Yo ya le dije ya a tu papá de qué te iba a pasar si seguí ahí saliendo con la esta. ¿Te sabe que le tiene que hacerle caso a la mamá? La mamá aquí es lo que... Lo más sagrado. Lo más sagrado. Tiene que saber eso. Así que dejen de preguntarse, weas culiados. Pero está bien, lo entendemos porque no echan de menos. Sí. Porque quieren escuchar esta cagada de programa tan re malo. Que ahora además va a empezar a promocionar bandas y no nos van a pagar ni uno. Mira los weas bacanes. Así es. Estamos haciendo caridad acá. Para que escuchen sus weas de bandas que no con weas lo escucharía su mamá. Y hasta por ahí. Y hasta por ahí porque la mamá tampoco los quiere tanto. Se que andemos con weas y le cagaron la vida. Claro. Los quería ver médicos y ahí los ve músicos, weas. Y de comunistas, weas. Es más encima, weas. De comunistas. Yo tenía una abuela cuando yo iba a un grupo de teatro. Cuando yo era más joven. Mi abuela me decía. Oye, pero eso supongo que es como pasatiempo nomás, po. Y que eso es de los comunistas. Todos si actuáis es porque eres comunista nomás. Pues yo, si abuela, no se preocupe. Si no voy a ser rojo. No. Relájese un poquito. Oye, tenemos entonces la pauta del día de hoy. Así es. Tenemos, lo primero vamos a hablar de El jorobado de Notre Dame. Sí, po. ¿Eso es la pauta? Claro. El jorobado de Notre Dame. ¿Qué te parece a vos a película? A mí me cargó el final. No, vamos a hablar de la película. Ah, chucha. Puta, yo pensé que iban a hablar de la película. Bueno, pero antes de que hable entonces de Notre Dame, por favor, déjeme decir que me carga el final de esa película. El cuasimodo tenía que quedarse con la gitana. Sí, yo también creo, po. ¿Cierto? Yo también creo. O al menos violarse al otro, al que se quedó con la gitana, para que, bueno, que ande contando, bueno, yo me como a la esmeralda. Ya, pero yo tengo mi abogado. Yo tengo mi abogado, claro. Sí, bueno, yo me acuerdo cuando terminó, dije, ¿qué? Así que la weá, desafío mi expectativa. Es que iba a ser muy Disney si terminaba como con El jorobado, po, ¿no? Muy poco Disney. Muy poco Disney si quedaba con el jorobado. Sí, para esa época sí, po. Sí, po. ¿Cómo se va a quedar con...? ¿Le hicieran ahora? ¿Se quedaría con ese...? Tiene que ser el sidekick, po, weón. Sí, tiene que ser. Sí, porque después al final lo coronaban así. Oh, él es chistoso, lo queremos. ¿Sabes? No va a culiar con nadie. Claro, pero igual lo queremos. Lo queremos, pero no se va a culiar a la mina. Es como, ah, es feíto. Es como un descendiente el cariño que le tienen. ¿Cierto? No, que parece así y me pasa esa weá. Yo no tengo ni idea. Una vez se tiene la media tula, concha de tu madre. Si ahora rehicieran el jorobado en Notre Dame, sí que se quedaría con la esmeralda. Claro. Te apuesto. Y de hecho sería negro. Sería jorobado negro y le faltaría una pata, además. Y no se quedaría con la esmeralda, se quedaría, de hecho, con el príncipe culiado porque sería gay. Exacto, había pensado en esa weá así, po. Y ese culiado, el príncipe, en realidad va a ser trans. Claro. Y que es príncipesa. Claro. Buongiorno, príncipesa. ¿Qué opináis de lo que fue esta weá de Notre Dame? Yo creo que la gente quiere hablar, más que nada, como de los weones que se empezaron a alumbrar. Así como que subieron sus fotos en Notre Dame. Así, oh, que vengan a Notre Dame. Pensad que yo estuve ahí. Thompson Prayer, ya lo dijo Anthony Jessen. Siempre hablamos de ese culiado. Es que es muy bacán. Ahora viene la nueva, po. Sí, po. Fire in the Maternity World. Bueno, no me quedan la mía que haga con esa weá. Ojalá, po. Bueno, esperemos que sea bueno. ¿Es el 30 de abril o el 30 de mayo? 30 de abril. Vaya, queda poquito entonces. Estamos ahí, ad port. ¿Qué si nos juntamos para ver esa weá de compadre? Deberíamos juntarnos para ver esa weá de compadre. Sí, yo creo, ¿cierto? Así como ya salió. Así como cuando vaya a ver Game of Thrones los domingos. Así. Deberíamos juntarnos a ver esa weá. Me parece bien. Me parece muy bien. Parece que este domingo nos tienen invitados también, po. Sí, este domingo hay que ver. Ya, pero ¿qué? ¿Vamos a hablar entonces de Game of Thrones primero o vamos a hablar de Notre Dame? No, no, no. Así como ya que íbamos a juntarnos a ver weá. Sí. No, pues mira, hubo muchas clases de personas que salieron dando su opinión. Todos pueden dar su opinión, obvio. Por eso está en las redes sociales. Sí. Pero claro, los weón, pensar que yo estoy ahí hace como nueve años me podría haber pasado. La weá no hay que ver, po. El culio ahí subiendo la foto. O sea, era la oportunidad para que el roto se alumbrara que estuvo ahí, po. Sí. ¿Cachai? Exacto. Y los otros... De transformar una tragedia en ellos. Y los otros culiados que salieron, mira, esta foto es de un edificio así en Siria o una obra arquitectónica en Siria. Ya no está así. Está empatando la weá. Que a nadie le importa el que sí. O sea, por eso no debe importar lo de Notre Dame. Claro. No, pero es que nadie sufrió por esto. Pero es que culiados, todos los mismos los weones, todos los subieron de la misma página culiados. Todos los subieron. O sea, esos weones tampoco sabían. Tampoco sabían. También se lo contaron. Los weones no tienen fotos propias. Entonces los reculiaron. Bueno, y por eso no puede afectar al otro. Pero sabés que es rara la weá porque ahora como que se están mezclando así como la imagen de este weón así como medio progresivo y weá como que está mutando también. Porque yo recuerdo que ese tipo de discursos como los mismos a los que están apelando ellos, antes también eran mal vistos por ellos mismos. Yo me acuerdo cuando pasó, cuando hicieron la matanza en Orlando. ¿Te acordáis de una disco que hay que un loco valió así una weá? También habían unos weones diciendo, salían los culiados, obvio los ahueonados de siempre, así que me ahuea, esos maricones los mataron, ¿cachai? ¿Qué importan ellos? Piensen en Chile, pasa toda esta weá y todo. No, pues loco, ¿cómo se te ocurre? No podís comparar la weá así. No se trata de empatar. Que tu casa se esté quemando acá no significa así que la de allá no se esté quemando tan bien, ¿cachai? Pero ahora como que esos mismos locos que tenían ese discurso ahora también están teniendo ese mismo discurso que en un principio se supone que odiaban. Bueno, entonces no sé si en realidad como que se están separando mucho así las personas o si en realidad es este mismo grupo que está mutando una weá que ni ellos mismos reconocen. No, es que yo creo que las dos. Las dos. A raíz de lo que tú expresaste, que están mutando, se están separando mucho. A raíz de lo mismo. Bueno, es una obra arquitectónica importantísima y cagó. Claro, o sea, si me decías a mí en realidad como que no me da ni me viene. Así, para hacerte franco. Yo lo considero así. La verdad, nunca la he visitado, nunca nada de eso. ¿Te fijas ahí? Pero. O si no ya habíamos visto tu foto. Claro, obviamente. Pero tengo un entendimiento de, bueno, y te fijas, yo nunca subo fotos al Facebook. Yo Facebook no lo hubo. No, pero igual de repente lo habéis visto, pero no tengo fotos de los viajes culiados ni una weá. Ah, no, sí. Es que uno, no sé, al menos yo como que no soy de compartir ese tipo weá. Así como, estoy comiendo esto, estoy viajando acá. No. No sería, no, no. Pero era importante arquitectónicamente, creo, ¿cachai? O sea, más allá si era un edificio de una institución que no goza de muy buena salud en estos días. En estos días. Era una obra arquitectónica importante, bastante importante. El tema también pasa por otros lados cuando aparecieron personas que dijeron que iban a donar plata para su reconstrucción. Ajá. Entes privados con cierto capital dijeron, ya, yo voy a donar unas lucas. Y salieron los de siempre, ay, y no donéis plata para acá, que hay gente poniendo hambre. Eso es lo mismo. A mí me divierte, pero todos esos buenos que comentan eso, les gusta administrar la plata ajena. Claro. Esos culiados no ponen ni un peso para la gente de África. Ni uno. Pero es que yo vivo con los gustos, pero este buen tiene tanta plata, ¿cómo no da? ¿Cómo no da? ¿Cómo no dan? ¿Por qué no dan sus platas? Claro, es que esperan como que te comportís como la gente espera. Esa hueá pasa en todo orden de cosas. Hasta esta misma hueá, oye, deberían grabar más seguido. Sí, concha de tu madre. Es que tenéis vos mi tiempo. Claro, hueá. Claro, ellos no son tan agresivos a como lo es, pero sí, como que la hueá que decía la canción de Barrelayon, pues todos saben lo que es mejor para ti, ¿cachai? Así es menos vos mismo. ¿Cachai? Y todo el mundo sabe así cómo hacerlo, ¿no? A hueonado. Es rara esa hueá. Y también yo vi muchos comentarios así como, ah, ¿qué es esta hueá? Si son todos pedófilos, encubridores y hueá. Y no que esa hueá había servido igual como de asilo. La hueá de Notre Dame. Puedo estar así terriblemente equivocado, ¿cachai? Pero a mí me da la impresión de que igual en algún momento histórico, del cual obviamente no manejo, tengo entendido que igual se prestó asilo para ese mismo tipo de culiado. No sé si fleto, pero sí minoría y gente en situación de... Ladrones. De damnificados, ¿cachai? O ladrones mismo. No sé, guau. Es raro. Putajíbaros y ladrones. Yo creo, mi pregunta más que nada va así como, ¿es necesario que opinís de absolutamente todo? ¿No? Si hay hueás como en las que deberías quedar callado nomás. Así como esta hueá de Notre Dame, por ejemplo, que como que ya se quemó la hueá. Sí, la verdad. Así como, ¿es así quemó? Sí. ¿Es necesario así siempre emitir? Yo creo que no, ¿eh? ¿Te acordás? Y el meme que te mandé, lo encontré súper divertido, esa que decía la pregunta, ¿qué piensa usted de Francia? Oh, un país progresista, están mucho más avanzados que nosotros, les gustan las artes, las culturas, todo, todo. ¿Qué piensa ahora de que Francia va a poner tanta plata para restaurar esta hueá? Ah, estos culiados. Valen callapas. Valen callapas. Sí. Pero ¿sabés qué es la hueá? Yo creo que el problema más grande de las redes sociales, aparte de todas estas hueás de las que hablamos, es que se crea ese desapego, porque en realidad, al menos yo siento que no sabemos si en realidad son las mismas personas, ¿cachai? Yo no sé si son los mismos locos que están dando vuelta a su discurso, o si son unos hueones que ahora nacieron, por así decirlo, porque salió esta hueá, o etcétera, ¿cachai? Entonces no sé por qué la gente hace como juicios sociales, así, no, está la cagada, métete internet, ¿cachai? Internet es como una hueá muy poco fidedigna de, ¿cachai? A lo mejor si fuera Mark Zuckerberg, de repente, podríais decir, no, mira, esta hueá es así, ¿cachai? Tenemos esta gráfica, esta hueá, y esta gente culiada piensa así, ¿cachai? Pero a fin de cuentas, no sé por qué la gente culiada se toma en esa hueá, se basa en eso, ¿cachai? Si vos no sabís, ¿cuántos de esos comentarios culiadas habrían sido para puro hueá nomás? Pues el troll, así que siempre dicen así como ese culiada que está trolleando, ¿cachai? ¿Qué pasa si Canal 3 agarra esa info culiada de un hueá que está grabando para el hueá nomás? ¿Cachai? Y dice, miren, la gente, las hueás, ¿qué dicen? ¿Cachai? No tienen el contexto, no saben de dónde salió nada de eso. Y entonces así emitir juicios como sociales, basado en una hueá como esa, muy raro, guan. Más allá de sociales, eh, instruyendo moral. Eh, por sobre todas las cosas. Sí. Lo moral, guan, que se supone que esa es como una hueá de derecha, posculiado. No, no, no. No, no es que... La legal es el... Yo no tengo entendido, los conservadores y la hueá siempre hablan de la moral. No, 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 todos atacan a la moral. Todos tratan de tener un discurso. O sea, para ser políticamente correcto, tú tienes que, primero, tener una moral alta. Claro. Te fijé. Bueno, ya que estamos con el tema de las iglesias, aparentemente, aquí no hay nada referente a la arquitectura del asunto, a la parte arquitectónica, porque a nadie le importó esa hueá de opinar. En realidad, la gente opina por el tema de dónde venía, o sea, es un monumento eclesiástico. Claro. Y esa es la hueá que genera tanta disputa y escosor. Por ende, debería arder. Claro. Yo alguna vez pensé, yo alguna vez recuerdo haber estado con esa consigna, que yo tenía como 14 años, ¿sí? Claro. ¿Cachai? No 30 y tantos en Twitter. ¿Cachai? Porque después crecí y dije, ah, ¿cachai? Al parecer la gente puede madurar. Quizás hay algunos que no. Claro. Igual la iglesia le caía. Entonces, siguiendo con lo mismo. Puta, y lo tengo con sonido. Ahora lo tengo con sonido. Ahora tiene sonido la hueá. Mira qué bueno. Se manda solo el teléfono. Chuche su madre, hermano. Vamos a hablar del obispo Durán. Ya. ¿Y quién es el obispo Durán? Ya. Es un obispo de la iglesia evangélica. Es como el rostro fantástico de la iglesia evangélica. Ya. Y este río es canuto. Y este, claro. Este es el mago, canuto. Este es un espiral. Sí. Y este es un codito. Yo me acuerdo que la Paulina Nin tenía un hijo que se llamaba canuto. Me está hueando. Una que es la hueá, pero sí. Yo recuerdo en el tiempo que Paulina Nin era alguien que era noticia, así como que le habían matado al perro ese, al cosita. Yo me acuerdo que una vez yo leí una entrevista de ella y tenía un hijo que se llamaba canuto. Yo a mi perro le pondría canuto, así como nombre chistoso, que suena chistoso, así. Canutín. Canutín. ¿Cierto? Yo, cuando éramos más chicos, nos encontramos un perro en la calle y lo adoptamos así como el perro en la calle y le pusimos Francini. Esta ya era una perra. Se llamaba Francini. Era bacán el nombre. Oye, y tu tío, el obispo de Urán, ha estado en el ojo del huracán porque, en primer lugar, lo que ostenta financieramente. Oye, tiene algo así como ciento y tantos palos en su cuenta y conduce un Mercedes Benz hacia su culto porque... Todo el nombre de Diosito. Claro, porque él dice que eso dignifica a la iglesia. Que él anda en el Mercedes dignifica a la iglesia. Ah, le da como un estatus. Claro, y lo otro, ¿cachai? Que tenga esa güeya, dice que es un saldo común y corriente. Ciento y tantos millones es un saldo común y corriente. Sí, eso dijo. Víe de manera austera. Claro. Sí, sí, creo de haber leído una güeya así sin visiones. No solo eso, no solo eso, sin la güeya. Después vamos allá y dice uno de los titulares, obispo de Urán provoca terremotos en la iglesia evangélica al anunciar que se casará con nueva pareja. Ah, pero ellos se pueden casar, entonces. El güey estaba casado. Está casado, está separado, de hecho, tengo entendido. Pero en esta separación, de hecho, el güey tiene su mina, su concubina, ¿cachai? Ok. Luego está pololeando. Está pololeando. Entonces, güey, anunció... ¿Cuántos años tiene el obispo de Urán, perdón? No sé, güey, mira. Aquí está la foto. Viejo que la chucha. Y la mina, ¿cuántos años tiene? No sale. Doce. Tres. Claro. Se está quitando. Está esperando que nazca y ahí ya se separa. La compró en verde. ¿Ya? Ya, pues, la página. Este güeyón, claro, lo dice en su culto, lo anuncia y obviamente todos se indignan. Se indignan y dicen, oiga, ya, pues, bueno, usted está dejando la pura cagada y lo empiezan a increpar y otros obispos por ahí también dicen, no, ya, y le empiezan a pedir la renuncia y ya mucho, o sea, usted... Por el hecho de que se separe. Que esté en el concubinato y que más encima se va a emparejar con la otra polola estando casado todavía, ¿cachai? Ok, ok. O sea, y el güeyón es el obispo, culiao, se supone que es la luz de la rectitud, güeyón, ¿cachai? Exacto, güeyón, claro. Se casa para toda la vida y toda la güeyón. En el Antiguo Testamento, bueno, ahí tenía eso, por todo el leito. Sí, pues. Su Calígula. No sé, qué chucho de los güeyón, en realidad. Ya, pero en realidad la idea es una imagen de rectitud según los parámetros actuales, ¿cachai? Entiendo. Entonces, claro, el... Deja la caga con esto, le pides la hueá. Y esto es lo divertido, está el video en esa noticia. Ya. Que el güeyón ya tuvo que salir escoltado porque ya lo estaban hueleando muchos. Y salió del culto culiao escoltado y les cortó la luz. Y los güeyones quedaron adentro debatiendo si pedirle la renuncia o no, entre caletas de güeyones. Con la luz cortada. Y esto es con la luz apagada, los güeyones así. Ay, este güeyón es así, es así, es así, no puede ser. Pero con la luz apagada, el solga el polio. Con la luz, me hagan cerrado, ¿verdad? Y les apagó la luz. Y les cortó el agua. A ustedes se les quedan prendiendo esta huevo, güey. La hueá la apago yo. Ya, y cuando terminan de reclamar, recuerden dejar con ya, por favor. Ya, me deja con un candadito, está afuera. Está puesto en la cadena. Claro, los güeyones terriblemente ni ahí. Sí, se los pasa por la raja. Se los pasa por la raja. Mira, no contento con ello, mi compadre, según dice otro. Mira, después, dice. Ay, coches humades. Y esta salió así como el segundo después. Obispo Durán pide impedir a sus opositores entrar a los templos. Dice, quieren crear división. Quieren crear división, por ende los voy a dividir. Claro, pues bueno. Dividir antes que medir. Y después le visita a tomarse los otros güeyones y dicen, no hay que tomarse los templos. Y dice este güey, que quieren tomarse los templos, obviamente. Y hay que dejarlos afuera nomás, po. ¿Cachai? Y ahí dice también, recoge eso, lo de identificar a la iglesia con todo esto. Y de hecho sacó a uno de los pastores. Apuñalá. Ya, más o menos. Dijo, mira, el obispo de la primera iglesia metodista pentecostal de Chile, Eduardo Durán, pidió a sus obisores mantener fuera de los templos de sus detractores, acusándolos con nombre y apellido de querer tomarse los templos. Y reemplazó a uno de los predicadores por otro, leal y fiel a mí y a mi iglesia. Ah, con cheto madre. Él es Dios en la tierra. ¿Qué? El flaco Enrique en ese culiado. Ok, claro. A mí, ¿sabés qué? Esta güeya me da una risa. La gente como que rabia. Bueno, a mí me da una risa. La culpa no es del chancho, compadre. No, es que no, güey. No es del chancho. Ustedes lo que hicieron. Ustedes facultaron a este culiado. Y le dieron el 10% y lo tienen ahí. Ahí está, po. Ahí está. Esta es la resulta. Concha de tu madre. De que se extrañan. Eso es, po. Sí, eso es. Eso es. Con razón, el flaco Enrique se murió hoy día, pues, culiado. Sí, po, güey. Ahí está, po. O sea, de estar retorciéndose en su tumba. Yo digo, ¿sabés qué? Yo digo, por mil años del obispo Durán. Viva. O sea, que yo voy a ir a sus cultos, culiado, y lo voy a celebrar. Lo voy a celebrar al culiado, ¿cachai? Porque una de esas se rajan unos palitos, papó. Porque agarró a todos los imbéciles, los hizo darle plata, y ahí les hizo darle poder. Y ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Y ahí lo tienen. Así que sí, bien, tienen lo que se merecen. Sí, es como la güeya que decía el Russ Cole en la primera temporada de True Detective, pues, por la vista. Sí. ¿Te acordáis que había un diálogo muy bueno de ese culiado cuando también estos locos iban a buscar? Bueno, True Detective, si alguien no ha visto esa serie, por favor, véala, pero al tiro. Al tiro. A pa' que esta güey vaya a verle después vuelve. A pa' que esta güey vaya a verle después vuelve. Eso. Claro, True Detective es la historia de un par de detectives que están tratando de resolver un caso que tarda como 20 años en resolverse. Entonces, se cuenta partes del pasado, partes del presente, ¿cachai? De los güeyones ahora viejos recordando ese caso. Y hay una güeya que se supone que el asesino en sí es como miembro de una iglesia. Y van a un pueblo así como terrible, guaso. Son puros güeyones así. ¿Los qué decís vos? Sí. ¿Cachai? Así como dándole plata así al culiado que anda con corbatas. Como, ah, le va a ganar. Se usa corbata. Y ahí el Russ Cole se tira como una güeya así que dice así como, si vos sumaras así el coeficiente intelectual de todos estos culiados, ¿cuánto te irá a dar? ¿Cachai? Y el Woody Harrelson así, vos, ¿qué te creís, concha de tu madre? Sí, es bacán, güeyón. Sería curiosa, es muy larraja. Güeyón, no te podés pasar. No te podés pasar. No es para pasarse a raja, pero... Pero, loco, seamos sinceros. Sí, pues, güeyón. Seamos prácticos, seamos sinceros, veamos la realidad de las cosas. Y, güeyón, el hecho de decir a una güeya así no es porque a uno le guste, a uno le da rabia. Por eso uno dice a esa güeya. Exacto, uno no dice así, yo soy mejor que estos güeyones. ¿Cómo son tan güeyones? ¿Tú crees que yo miro al Obispo Durán y digo, güeyón, qué mal? Sí. Digo, güeyón, bien, pues. Pero yo no le digo a la gente que crea o no crea. Puede creer. Puede creer si quiere y si es real la güeya. Bueno, fantástico, bien porque yo. Fantástico. ¿Cachai? El tema es que cuando te empiezan a pedir lucas, como dice George Carling, güeyón, el dios todopoderoso lo puede hacer todo, pero de alguna forma no puede manejar el dinero. No puede, se le arranca, no tiene con la forma. Ahí cagó. Puede crear planetas, universos, pero la plata... No, güeyón, ahí estamos cagados. No, esa güeya no se puede. Entonces, esa es la güeya, güeyón. Bueno, saltarse esas ataduras es como hacer depender tu creencia. La venta de indulgencias. Lo que tú crees, lo que tú eliges creer, ¿cachai? Lo haces depender, dices, puta, yo tengo derecho a creer a esta güeya y acudir a este culto. Solamente si pago. Pare de sufrir. Claro. Es como que, güeyón, una película tú tuvieras que ir siempre obligadamente al cine a verla. No pudieras comprarla, no, no, no. Tenías que ir siempre al cine a verla. No, ¿qué tipo de dios es ese? Claro. Leado chato. Claro. Entonces, no, güeyón, bueno, en fin. En fin. Punto dos y medio. Ah, bueno, hablando de lo mismo de la iglesia y todo el atado, una güeya que salió hace unas semanas, parece. Es una multa que le cursaron al Yerco, obviamente. A Yerco Puchento. Sí, a Yerco Puchento porque se había mofado esta vez de la Virgen María, de la imagen de la Virgen María. Ya, pero ¿cómo? Bueno, una de sus rutinas como que la trajo a colación, dijo una güeya, ¿cachai? Pero mofándose, no era creo el centro de la rutina, pero como que la sacó a güeyar un rato al baile. Y no, es que eso está hueveando con la fe de la gente, no la fe de las personas. Usted sabe que usted lo que tiene que tener es este amor de Dios. Entonces, claro, como apoyando esa idea de que esa cosa del respeto, claro, el respeto a la fe de las personas, por lo tanto, le cursaron una multa. Pero y agarrarla para el huevo, ¿por qué faltar el respeto, mi güey? Bueno, es que yo creo que faltar el respeto, por ejemplo, bajo ese mismo concepto, yo creo que deberíamos multar a todos y cada uno de los evangélicos que se ponen en las plazas. Totalmente. Por supuesto, porque esos hueones se ponen afuera a gritarnos que cualquier cosa que creamos que no es lo de ellos, vale callampa. No me gustan los sexos yo. Claro. Entonces, esa hueá no es faltar el respeto a la creencia de nosotros y el resto. Y me ha decido, tengo que escucharlo. Y tempranito. Y esa hueá es libertad de culto, calmado. Libertad de culto. Todo lo bueno que se para en la plaza de armas, decirnos que somos todos unos impíos y que nos vamos a ir al infierno porque no le creemos al viejo que está gritando. ¿Cachai? Pero él pasa piola. Él puede hacerlo. Sí, o no le esco mucho esto. No, no le esco puchento. Bueno, estos culos que nos dicen que no vamos a ir al infierno todos los días. Eh. Bueno, y más encima obstruyen el tema de la educación cuando nosotros estábamos en el colegio, que era un colegio católico. Sí, yo toda mi vida fui a colegio católico. Bueno, esa hueá yo no lo puedo entender. Salvo en Gringolandia. De repente tenís clases, hueón, ¿cachai? De biología, tenís clases de ciencias. Y después religión. Después tenés religión donde le dicen, toda esa hueá no es cierta. Diosito lo hizo todo. Diosito fue. Diosito fue. Toda esa hueá que acaban de aprender ahí, las fórmulas que acaban de hacer, valen callampa. Vale pico. ¿Cachai? Y más te vale creerme si no te va a ir con un insuficiente. Claro. Si no te pongo la terrible I. Siempre suficiente, nunca insuficiente. Claro. Pero yo me pregunto cómo habrá sido la hueá, porque yo cuando era chico, chico, yo iba en un colegio culiao, ¿cómo se llamaba, hueón? ¿Santa Teresita? No sé. Una hueá allá en La Río, así como en Indepe. Y ese también era un colegio católico. Yo iba ahí en la mañana, era de primero a cuarto básico y en la tarde era de quinto a octavo. ¿Cachai? No, al revés. La tarde era de primero a cuarto básico y en la mañana iban los cabros grandes, de quinto a octavo. Y yo me acuerdo que yo tenía un compañero, el campusano, el típico culiao así jugoso. Era un colegio de hombres, entonces todos te llamaban por apellidos. Yo nunca supe el nombre de ni uno de esos hueones. Claro. Entonces, por apellidos. Y me acuerdo que una vez estaban jugando a la pelota estos hueones y un culiao, el campusano, le puso un pelotazo a la Virgen María, a la hueá grandeza, ¿cachai? La escultura. No con querer, ¿cachai? Le pegó al manso pelotazo y la hueá como que se le salió un pedazo de cara, ¿cachai? Porque era como una hueá vieja allá, ¿cachai? Se le salió como un pedacito de la cara acá. ¿Cachai? ¿No lloró sangre? Claro. Salió sangre por el poto. Por el poto. Entonces, llegó el director así, ¡ay, la hueá! Como un campusano, ¿cachai? Y me acuerdo que estábamos nosotros como esperando. Tuvimos que esperar así como todo afuera de la inspectoría una hueá así, ¿cachai? Y el campusano dijo, malo, que hueán, que se eche crema ni vea la culiá, ¿cachai? Pero esa hueá justo la escuchó así como la moja que pasó y ahí sí que se tiró, ¿cachai? Porque como que llevaba el pelotazo, puta, fue sin querer. Pero lo escucharon diciendo que se eche crema ni vea la culiá, la virgen, la virgen culiá, ¿cachai? Puta, ahí cagó, weón. Pero a lo que voy yo no creo que el Jerko Puchento haya dicho una hueá así, no creo que haya dicho la virgen culiá, weón. Debiado a lo mejor, quizás. Puta, si hubo una, lo cursaron una multa, debía haberlo dicho, weón. Bueno, en fin, pues, pasemos a... En fin, hueones tontos culiados pa' grandes. Hablemos de Game of Thrones, weón. El de Game of Thrones. Hablemos de Game of Thrones. Eso. Weón, ¿qué te pareció el primer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones? A whole new world, a brand new place and point of view. Ah, mi compadre se la sabe. Yo me nací en inglés, ¿cachai? Sí, era como los monitos. Yo me sé los opening de los monitos en inglés, ¿cómo no me lo sé? En español, weón. ¿Qué? ¿Qué te pareció, po'? Marica. Meh. Sí, ¿te pareció también? Meh. La intro, weón, ahí me gustó. Así como la animación de la hueá. Weón, yo creo que en eso se demoraron ese año culiado extra. La hueá está terrible, pro. Sí, la zorra la hueá. Sí, está buena esa hueá. Puta, yo lo encontré, puta. O sea, a mí no me habría molestado tanto que fuera tan lento como fue, si no fuese porque esta temporada tiene seis capítulos nomás. O sea, uno ya no pasó nada. O sea, pasaron un par de hueá. Se encontraron los culiados. Claro, fue el reencuentro así, todos los weones se juntaron en la uno. Ahora como en el primer capítulo. Yo creo que apuntando lo mismo, el primer capítulo debió durar más. Claro. ¿Cachai? Porque había que juntarlos igual. Tenía que haber expresiones en los reencuentros, palabras tenían que ser dichas. Perfecto. Pero démosle algo más porque después nos quedan cinco. Es que esa es la hueá porque chiqui quedan cinco. Espero que estos cinco sean así toda la hueá pura violencia. O sea, eso también augura una hueá mucho mejor porque puede ser que los demás cinco sean ultra vertiginosos, no tengan desperdicios. A cada rato una hueá bacana. Puede ser. Yo espero que así sea, que digan ya, este es como el pajé, ya están preparándose, sí, listo, ya, vamos, ¿cachai? El segundo. Sí, estuvo piola. A mí la hueá que no me gustó, ese hueá lo culiado de los dragones, hueá. Yo lo encontré como recurso. Claro, lo encontré súper curso y lo encontré súper tonto también porque la hueá acaba de decir, hueón, mis dragones están famélicos, están muriendo de hambre los culiados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puta, saquemoslo a hacer ejercicio. A que se canse. Claro. Bueno, saquemoslo a quemar al tiro y la hueá que consumieron. Los culiados están ahí como vacando entre los rastrojos un poquito más de carne. Ya, 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 ya. Menos comida, más ejercicio. Vamos, vamos, que quiero pasear al mino. Bueno, pero loco, no había pasado un minuto desde que se estaban quejando que los hueones estaban muriendo de hambre. ¿Cuál es la solución? Démosle nomás. Démosle nomás. Qué traje. Me decía, llémosle a la concha de tu madre. Es eso. Ni siquiera como ahí a la vuelta. Y que vuelen bien alto donde ya casi no hay aire. Aire, claro. Claro, que les cueste caleta le tiraron los culiados. Y respirar. Eso. Sí, bueno. En todo caso, ni siquiera fue como, ya John Culiado, mira, súbete y vuelve. Claro. No, así el manso. Vamos, vamos al otro lado del planeta. Bueno, esa hueá la encontré de perro y el beso, hueón. El beso culiado. Ah, sí, ese topón entre primos. Hueón, yo así le doy. Es que a la puta también le dices todos a la hueá, así que por eso a lo mejor. Sí, pero ellos no lo saben, po. No, pero imaginemos que sí. A lo mejor les nace. Así como, ay, hay algo raro acá. Hay algo raro acá. Sí, porque esos besos culiados. Como que tenemos el sabor culiado. Es como el beso que le doy a mi mamá, po, culiado. Así como un beso culiado, todo fruncido. Supone que están recién... Es que, ¿cuánto tiempo se supone que pasó? Ese topón de abuelos. Es como para Chao Vieja, sin duda, para Chao Vieja. Porque, ¿cuánto tiempo se supone que pasó entre el final del A7 y esto? Dos días. ¿Dos días? No sé. Ah, no sabía, ya. Pero no ha pasado mucho tiempo. No, pues ya habían quedado de acuerdo que tenían que volver. Porque en el último capítulo se pegaron un culiáncito. Sí, po. Entonces, yo soy de la idea de que... Ya, agarramos las cosas, vamos. Ponte tú un mes para que el ejército abarre, son weá. Y el viaje de vuelta para acá. Claro. Ponlo dos meses. Ah, pero dos meses a todo reventar, po. Ya, po, pero en la etapa de la pareja en que vos estáis más... Sí, po. Terrible candente, po. Yo creo que ahí está la hueá. Yo le habría tratado de chantar una cacha arriba del dragón. Yo creo que en esos dos meses vinieron culiando todo el camino. Ah, ya, por eso. Entonces ya son una pareja culiada que lleva como cinco años por oleada. Claro, quizás por eso, sí. Dos meses encerrado en un barco sin levantarse, así, sin ponerse ropa. Bueno, así ya te he dado caleta de besos. Así ya, aburrete. Sí, aburrete, no hay más mano. Sí, puede ser. Igual que le faltaron reacciones del Jon Snow, po, como el otro culián. Le dice, bueno, es tu tía. Y luego así como me quedó la cara nomás. No lo mostraron así, pero cómo, güey. Es que yo creo que todavía no la compras. Sí, po. Pero igual estoy infiriendo, güey, a lo mejor la compró, pero hoy la reacción está mala. Claro. ¿Cachai? Sí, po, si esa es la güey, ¿cachai? No, estuvo piola, pero no sé, güey. Esperemos que los otros cinco sean vertiginosos. A cagar, así. A cagar, a cagar, a cagar. ¿Qué qué? Pero la tremenda zorra. Oye, vamos a responder una preguntita, quizá. ¿Qué quieres que te lea yo? Mejor y peor peli religiosa, considerando que estamos en este especial de las fiestas pachas, tía, es decir, el cacha del culiado perdido. Las fiestas madrigas. Claro. De cómo se llama, de hoy que murió nuestro amigo el flaco Inri por todos nuestros pecados. Y yo me acuerdo, en ahí yo conocí un punk y culiado que era evangélico. Hace galete tiempo. ¿Sí, cierto? ¿Cómo es eso? La güey es ridícula. Eran como que todos sus güeyes escuchaban MXPX. Bueno, y este culiado tenía así una espaldera que decía Jesús, así con rojo, ¿cachai? Y abajo decía, derramó su sangre y por ti. Te lo prometo, culiado, te lo prometo. Culeado valiente. Un güeyón, ¿cierto? Así como que todos lo escupían. Sí, po, el punk evangélico. La güeya, ni nada que ver. Es como nazi punk. Es como quichucha. Bueno, pero... Qué weá, weo, ¿no? Pero mejor y peor, peri religiosa. Puta es que Jesús de Nazaret es como la weá que todo el mundo ve. Dura como cuatro horas la caga. Sí. Y siempre la parte final es la última. ¿Vos viste la pasión de Cristo? Sí. Ah, nosotros nos hicieron verla en el colegio. Sí, po. ¿Te acordás ahí? Sí, po. El profe Pedro. Qué weá más mala. Era gorro. Sí, po. Era puro ver gorro la weá. Sí, po. Nada más. Igual estaba buena. Sí. Por ese lado. No, pero yo me acuerdo así cuando salió La Pasión de Cristo. Así como, hola, weá, cuadra. Y así todos deben verla. La misma guagua que salía en el capítulo de South Park. De South Park. Claro. Sí. Yo creo que esa puta cual sería como la... A mí me gustaba Stigma. Stigma. Oh, era buena esa weá. Esa weá era buena. Se llama Stigmata. Con tu compadre, ¿cómo se llama el personaje que hace en esa película? La que nos gusta. Los sospechosos de siempre. ¿Qué personaje? El nombre del personaje, no es el actor. ¿Dónde es el cuadro? No, el Verbal Kind. El otro, po. El... El McManus. Pero, ¿quién es el actor? ¿De cuánto hay algo? El mismo, po. El que hace el cura. El que hace del cura en Stigma. Sí. No, sale los sospechosos de siempre. Sí. No, quizá el Benicio del Toro, el Gabriel Byrne. ¿Cómo se llama el weán que se supone que organiza el golpe? El Verbal Kind, po. El Kevin Spacey. No, po. O sea... ¿El Gabriel Byrne? Ese, ese, po. No, no. Es que no sé cómo se llama el actor, weán. Vos decís como el... Pero él es, ¿o no? Sí, pues sí, el es, po, weán. A ver, busquémonos ahora porque sabéis que yo no recuerdo que haya salido ni uno de esos weanes ahí. Pero al mismo tiempo yo vi... Stigma hace un millón de años, como cuando salió. Sí, me acuerdo que hay toda la Patricia Arquette. Sí, la Patricia Arquette sí sale. Que ella es la que estaba recibiendo como la weá de Jesucristo. ¿Cachai? Stigmata. Vamos a buscarla al tiro. Claro, Gabriel Byrne. Gabriel Byrne. Ya. ¿Ese weán salía? No me acordaba. Yo que salía él. Sí, pues. Él era el cura. Ya. Ya, pero ¿y a qué venía eso? No me acuerdo. Ah, Stigmata. Era buena, po. Era buena. Pero ¿sabéis que yo la recuerdo? Que como que no recuerdo que haya sido tan buena. Para serte franco. ¿Cachai? El exorcista. Ah, sí. Eso sí. ¿Esa se podría considerar como una película religiosa? Porque igual la habla tiene que ver con religiosa. O sea, claro. Bueno, si finalmente... Con el diablo adentro. Sí. Con el diablo adentro. Sí, tal vez. Es una película de terror, pero... Un terror derivado de ideas. O sea, religiosos. Sí. Pero está peluola, pregunto qué mejor y peor. Como que son películas religiosas nomás. Sí, por ejemplo. Hay una weá que todo el mundo habla de una weá que se llama Gods Not Dead. ¿La habéis visto? No. Que es relativamente nueva. Mucha gente habla así como que la weá es como muy mara. Y como que hay culiados ñoños. Así como que se ponen a analizar la teología de la weá. Ya, la voy a ver. Pa' puro reír. Puta, no sé. No sé si la vería. Puta. Mala pregunta. ¿Quién eligió esta weá, este culiado penca del Armando? Sí, pues yo. Armando Barreda y la culiaki. Para Armando tenemos otra pregunta. ¿Ser abogado te hace más fiel a la ley o más rebelde contra ella? Un poquito de esto, un poquito de aquello. Sol Goodman. O sea, rebelde no. Rebelde no. Rebelde contra ella no porque sería estúpido. ¿Y soy rebelde? Sería ahí weón si te ponés rebelde con la ley, weón ejerciendo tu profesión en base a la misma. Pero yo creo que este weón lo dice más como por un tema mental. Como que vos pensáis así. Pero mi fuero interno, finalmente. Creo yo. Uno se pone más crítico. Más crítico a la ley. No rebelde precisamente, pero crítico a la misma. ¿Cachai? Y uno se pone a hacer enmiendas mentales a la weá cada rato. Pero en el ejercicio, no. Rebelde nunca, weón. Tenés que estar lo más apegado posible. Y ojalá tu interpretación sea, pero, una joya de la misma, weón. Una joya, sí. No, estáis haciendo pésimo tu pega. Pero, como bien está puesta la pregunta, weón, sí, si uno se pone más crítico. Uno dice, puta, la norma aquí debería modificarse acá, 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 en razón de esto. Who the judge? You the judge. Charlie Harper es un grande. Oye, vamos a ir a una pausa. La primera pausa de Patrick Carmen está hablando. Pero antes. Antes. Tenemos una banda que presentar. Qué bonito. El género es Neo Soul. ¿Qué es lo que es el Neo Soul? Ni idea, compadre. Es como... Soul nuevo. Ahí está. Sí, vos, Soul nuevo. Es como Neo Tokyo. Claro. New Metal. ¿Cachai? Neo Soul. Es como este weón. ¿Qué weón? El elegido, así como con afro. Claro. Bueno, mira. Este culiao, sí. Ahora no es Kenny Reeves el principal. El otro. El Morpheus. El Lawrence Fishburne. Así con una weá de Undercover Brother. Sí. Undercover Brother. You want to Undercover Brother me? Ahí está así el Keanu Reeves culiao con afro. Bueno. La música electrónica sí que suena de fondo. Who is the man? Ah, verdad, bueno. Shaft, shaft. Entonces, el género New Soul, la banda se llama Santiago Soul. La canción se llama Mañana Tal Vez. Y la vamos a escuchar. La escuchas por primera vez acá, en Patriarcalmente Hablando. No puedo asegurar lo que decía, todo es incierto aquí. Hasta mi vida, mil notas puedo dar en cada frase, pero no será igual a desnudarte. Siente lo que es vivir. Siente lo que es vivir, vive lo que es sentir, respira junto a mi. Siente mi palpitar, seamos uno más en este cielo que se inclina a mirar. Si hoy estoy aquí, no sé si mañana, puede que el día dure un poco más de ayer. Si hoy estoy aquí, no sé si mañana, tal vez. Si hoy estoy aquí, no sé si mañana, tal vez. Si hoy estoy aquí, no sé si mañana, tal vez. No hay nada que pensar, no hay nada escrito aún en nuestras vidas. Toma mi mano ya y caminemos hacia la libertad. No hay más miseria. Siente lo que es vivir, vive lo que es sentir, respira junto a mi. Seamos aire, siente mi palpitar, seamos uno más en este cielo que se inclina a mirar. Si hoy estoy aquí, no sé si mañana, puede que el día dure un poco más de ayer. Si hoy estoy aquí, no sé si mañana, tal vez. Si hoy estoy aquí, no sé si mañana, tal vez. No sé si mañana, tal vez. Puede que el día dure un poco más que ayer. No sé si mañana, tal vez. No sé si mañana, tal vez. Hush, hush, hush. Culeada bonito. Oye, ¿qué te pareció el tema de New Souls? Sé que lo encontré bien bueno, fíjate. No le tenía nada de fe, dije, puta, estos culeadas van a empezar a mandar puras weas de tema. ¿Qué es que no fue así, weón? Está bien, pero la verdad, nosotros pensamos en la primera wea. Estos weas serían conocidos, conocen nosotros. ¿Qué nos hacen para aquí? Nos elevaron a nosotros la calidad. Es la dura, weón. Bueno, quiero que sepan que a partir de eso no podemos poner otras weas chachas que mandaron. Sí, ahora este es el nuevo estándar. Así que piénsenlo bien antes de mandar weas, hijos de la perra. Aunque igual es injusto, se supone que muchos mandan la wea para hacer su material conocido. En todo caso. Pero esto, weón, es aquí hay producción. Bueno, y el video culeado así terrible. Sí, ¿dónde estaba ahí culeado? Cuando quería grabar yo la serie con Chetumare. Ahí no estaba ahí. Ahí no estaba ahí, pero ahora pide ayuda. Claro. Linda cómo se vuelcan las weas. Malo el tema culeado. No me gustó, me gustó. De ahí de van. Búsquenlo así por YouTube, ahí está la wea, de ahí lo sacamos de hecho. ¿Cachai? Que de antes cuando caché que cachaba ahí el Undercover Brother, ¿viste esa película? Sí. Undercover Brother. Yo la vi cuando yo recién me fui a Canadá. Yo trabajaba ahí en las bodegas culeadas donde manejaba la grúa. Y había unos weones que eran los temporales que llegaban así siempre, cambiaban esos culeados. Y había uno que trabajaba ahí que era un negro culeado. No, ¿cómo se llama? Entonces estuvo como harto tiempo, ¿cachai? Y él me decía que él quería como engrupirse a una mina que era colombiana, ¿cachai? Entonces que yo le enseñara a wea en español, ¿cachai? Y yo le dije, ah, ya, pues, no sé, pues, ¿cachai? Entonces wea me decía así como, how can I say you have beautiful legs, ¿cachai? Y yo así como, puta, ¿le querís decir eso en realidad, cachai? Ya, ya. Me decía así, quizás qué bolada de mina era, ¿verdad? Esas weonas que respondían como esos estímulos culeados altamente sexuales. Ya, entonces yo le decía así, puta, tenés las meas piernas, sí. Lorea los terribles tutos. No, entonces yo le dije así como, ¿cachai? No, tenés bonitas, tienes bonitas piernas. Ok, tienes bonitas piernas. Y como digo, I like your ass, ¿cachai? Y así como, wow, ¿por qué le voy a decir eso en negro culeado? No, no, pero cómo, puta, me gusta tu culo. No, qué bonitas piernas, me gusta tu culo. Me decía así el culeado, y le digo, mira, para que sepáis, es terrible, mala idea. Si es que pensáis era decirle a esa weá. No, 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 me decía así, yo sé cómo tirarla así para que no suene tan para corneta. No sé, le irá a tirar como talla. Claro. Y yo le dije, oye, ¿esta mina cómo es? Me dijo, ah, me dijo, you want to undercover brother me? Sí, ¿cómo quería ver que undercover brother es la película como de un negro culeado? Que es como espía secreto. Entonces dijo, como que yo le quería así como arrebatar a la mina. Hacerle la gracia. Ah, sí, concha tu madre. Le dije, no, sí, por curiosidad, sí, curiosidad. Undercover brother motherfucker. Me decía, claro. Era muy chistoso ese culeado. Después se lo llevaron preso. Puto. Lo pillaron robando. No, era muy gracioso ese culeado, weón. Era muy simpático el weón. Me acuerdo que decía, otro weón con el que trabajé, que sabéis que yo los recuerdos son como todos muy similares. Había otro, yo trabajaba así como lavando los platos en una weá, en un bar. Yo te había contado que yo iba, no solamente lavaba los platos, pero iba como a tapar hoyos. ¿Cachai? Así como, faltó el runner, ya voy yo. ¿Cachai? Faltó el lavalosa, ya voy yo. ¿Cachai? Era una pega que me quedaba como a la vuelta de la casa. Ahí mismo, weón. Y pagaba bien así como por el día. Esos días que no tenía para trabajar, era como ya, ¿por qué no, weón? Además era un bar después pudiste tomar con los gringos culeados. Y había ahí un negro culeado, ¿cómo se llamaba? Así como Reggie. Sí, tiene el mejor nombre del negro. Right, right. Claro. Y la mina así, la charonda. Y me acuerdo que el culeado también era así como jugoso el culeado y tiraba para la talla, caliente el culeado. Entonces había unas gringas ricas igual, que trabajaban ahí, garzonas, ¿cachai? Siempre las garzonas son como encachadas. Sí, weón. Y la weona, me acuerdo que en una le dice así como a este loco, oye, ¿me podís preparar un café, cachai? Así, es para ti, sí. Y igual le dijo así, I guess you take your coffee just like you take your men, right? Black. ¿Qué chai? Así como todo el café, igual como tú estás el hombre, cierto, negro. Y la weona lo miró así como, no. Puta, lo cagó era, weón, a la talla. Yo le habría dado un beso por esa pura talla. O sea, te lo ganaste el culeado. Ahí está. Bueno, era simpático ese culeado. Después se lo llevaron por narcotráfico. También. Claro, por prostitución. Se robaban los vasos ahí. Los ceniceros, el bar. Cuéntame la wea que me estáis contando delante, de la vieja que llamó a donde vos trabajabas. En la wea. Ah, cuando yo trabajaba en el call center, weón, trabajábamos para españoles. Pero era, ah, que no deberíamos decir la marca. Es que yo... Era como un BTR, pero allá en España. En España. Claro. Estaba localizado acá. Sí, weón. ¿Y por qué? Es como lo mismo que Movi está en Tienda en Colombia. Ok, sí. En la misma wea. Ah, pero yo pensaba que era aquí en Chile y que solo trabajaban colombianos. No, no. Está allá la wea. Está en Medellín la wea. Claro. Está en Bogotá. Y la wea es que mi mamá, bueno, y también tiene mucho que ver con la wea eclesiástica, la gente mayor allá tiene nombres muy sacrosantos. Ya, ¿cachai? Purísima del Carmen de los Santísimos Ángeles, weón, así, así se llaman, weón. Un primo mío trabajó en una wea que se llamaba Vodafone, que era como una wea de acero española. Sí, esta era como la competencia de esa wea. Ok. ¿Cachai? Que también era un call center que era de España. Y decía que también una vez lo llamó una vieja que se llamaba Mamerta del Pico Aguado. ¿Cachai? Weón, pero si se daban esos nombres, a mí me llamó. Entonces te curia, apretaba el mute y se cagaba la risa. Weón, si llamaban Calietta Buena, sí, un compadre lo llamó un tal botella desgraciada. ¿Cómo se llama? Weón, un botella desgraciada. ¿Un botella desgraciada? Claro, así se llama. ¿Un botella? Con DNI, que es el root de allá. Con DNI y todo así. ¿Un botella? No, no, botella desgraciada. Un tipo que se llamaba botella desgraciada. Botella desgraciada. ¿Qué es la desgraciada? ¿Cómo es posible, weón? Españoles de miedo. Ya, weón, la wea es que llama a esta solpurícica del Carmen, weón, de los últimos días. Y toda la wea parecía nombre de iglesia evangélica, weón. Y llama pidiendo una película, así de estas películas pagas. ¿Cachai? Pero la wea en la que tú trabajabas, ¿era como de películas pagas igual? O sea, nos llamó así como, no señor, aquí no es. Como premium. Ah, ok. Entonces, querís pedir una película de esta pay-per-view y tenís que solicitarla. Ahora lo hacéis por internet, pero ahí la llaman. Estas viejas como que llaman a Movistar, así como, oiga, no me prende el celular. Claro, no, no, no. Ah, ok. Estaba bien, entonces. La vieja salía, claro, que estaba esta en pay-per-view. Entonces, esta vieja, que era muy sacrosanta, llama pidiendo una película que se llamaba Las viejas todavía tienen jugo. Que era una película, obviamente, porno. Las viejas todavía tienen jugo. Como de quinta edad. Yo creo que eran unas señoras que vendían, tenían un emprendimiento. Yo casi, güitrié, culiado. Las viejas todavía tienen jugo. Casi le dije, ah, vieja, idiota. Todo descompuesto toda la jornada, compadre. Y ya, pero, ¿y se la vendiste? Sí, pues. Valía como cuatro euros la película, culiado. Todavía tienen jugo. Yo nunca se me ocurrió buscarla. Yo ahora la estoy buscando, pero no, salen weás así como, mujeres radicales, cambiando el paradigma de vino tinto por jugo. ¿Cuáles son las cosas que hacen las mujeres cuando le gustan? ¿Pero le pusiste porno o no? Ah, no. Puta, es que si ya pongo porno en el buscador, ya me va a salir otra toda una weá. Una vieja de noventa demuestra lo cachonda y viva que está todavía. Más o menos así. Lo cachonda y viva que está todavía. Todavía le late. Todavía. Todavía respira. Squirting vieja. Los mejores squirts de abuelas en la tercera edad. ¿Viste por qué me hiciste buscar esta vez? Puse porno y me quedó la zorra. Abuelas triple X. Video porno de viejas foñando. ¿Qué es esto? Pero qué mamadas que hacen algunas abuelas. Bueno, pero esos eran los nombres de las weás, loco. Y uno no podía reírse. Claro, sin placa. Ah, bueno. Ah, sí, señora. No se preocupa. Por supuesto. Muy buena elección. Viejita sexy follada por un negro hasta el orgasmo. Concha tu madre. Abuelita sexy de noventa años folla como las más jóvenes. Oiga, y para las cabras. No, 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 no. Qué asco este. Qué weón. Con trabajo y esfuerzo entran las bolas dentro. Te lo juro, culiao. Oh, concha tu madre. Sí, po. Oye, para que salgan diciendo, weón, ¿qué? Una mujer mayor no puede ir todo el atado y todo el weón. Claro. Aparentemente una mujer sí puede llevar su libido hasta la tumba en edad, pero un viejo siempre es viejo verde. Claro. Claro. Un viejo siempre es un viejo verde. Bleh. Concha tu madre, weón. ¿Por qué busqué esas weas, culiao? Es que tenés interés, po, weón. Aquí tenemos otro punto de la pauta. Dice el TPP11. Ah, diablo. Hablemos de esa wea. Ahora, el problema, lamentablemente, es que el TPP11 es como un tema que le da terrible largo. Sí. Entonces, no hemos tenido el tiempo para instruirnos al respecto. Lo que sí yo recomiendo... O sea, de la misma manera que nosotros dijimos acá que igual hay que leerlo, ahí ver la arista, las sesiones legislativas también. De la misma forma que nosotros estamos diciendo, nos vamos a sobresimplificar esto y decirlo como nos parece, porque eso es lo que los medios, generalmente de izquierda, por supuesto, andan difundiendo, difundiendo, obviamente. Una versión muy simplificada, por ejemplo, ese que es una afectación a la cultura, porque si eres estudiante ya no podrás bajar papers y música y todo lo que siempre se ha llamado piratería. Claro. Siempre, toda la vida se ha llamado piratería esa wea. Entonces, yo no entiendo esa wea como que ya no puedes hacerlo gratis y todo lo tanto. De hecho, nunca se ha podido. Nunca se ha podido. Nunca se ha podido. Pero se supone que ahora quieren así como reforzar más esa wea. Claro, pero siempre ha sido delito esa wea. Siempre ha sido delito. Claro, por algo que hago mega upload, po. Claro, po, wea. O sea, en la universidad, el profe Buena Onda te dice, no se los he dicho yo, pero en la fotocopiadora de acá pueden tener algo. Pueden, a lo mejor. Sí, en una de esas. No se los he dicho yo. Como cuando te enseñan a editar así, puta, el premier, pues igual lo pueden encontrar por ahí. Claro. Crackeado. Claro. Para no pagar el dinero al ticuero. Pero obviamente eso es un delito, po, weón. Claro. Y siempre lo ha sido y siempre ha estado mal. Es una apropiación de derecho de autor. Pero a estos jóvenes parece que no les gusta la propiedad privada, pues obvio. Todo debería ser gratis. Claro. Obvio. Y lo otro, hay una cosa que yo quiero indagar más que yo encuentro que está súper mal. Dice que en realidad van a eliminar tu derecho a huelga y tu posi prenatal y toda la wea porque el tratado solamente garantiza, o sea, deja solamente cinco garantías, cinco derechos fundamentales. Ya. Y no está incluido, no están incluidos ellos. Ya. Pero yo creo, creo que la cosa es que al igual que cuando tú vas a descargar un juego o un software para tu computador, tú lees una cosa que son los requisitos mínimos. Ajá. Si tú tienes en tu computador los requisitos mínimos y lo excedes mucho, no quiere decir que para descargar el juego tú te tengas que deshacer de los otros requisitos. Ah, claro. Claro. El tema es que para tú suscribir este acuerdo, esto es lo que creo yo, tú suscribirlo tienes que, bueno, las leyes de tu país tienen que estar acordes al menos a estos principios. Cumplir con estos principios. Al menos con esto. Si tu país tiene más de esos, bacán, te felicito, es como el sueldo mínimo, el sueldo mínimo es un piso. Claro. Pero no estás obligado a pagar el sueldo mínimo siempre. Tú como empleador puedes pagar más, no puedes pagar menos. Claro. Esa es la wea, pone un mínimo. Pero yo dudo de sobremanera que vengan a eliminar, el tratado venga a eliminar el derecho a huelga. No, pues además que crees de países culiados que están metidos ahí, pues bueno, por lo que yo caché a Australia y no a Zelanda. Bueno, ¿cómo es eliminar esa wea? Son idiotas. Yo creo que no. Yo como que no sé porque no. Yo creo que es un idiota. Yo creo que es amarillismo puro esa wea. Yo no le he leído suficiente. El de conciertos y todos sus compañeros. Ah, porque esos culiados son culiados. Sí, pues bueno. Pero es que andan todos los culiados republicando esa wea. Ya. Cachá, y dándose las debíos de apagar la tele, lee un poco. Claro, lee un poco lo que nosotros te dijimos que lee ahí, acá. Aquí, lee esto. Claro, lee esta wea así nomás. Nosotros no hemos leído el tratado, pero andamos difundiendo esta wea. Cachá, ¿cachá? Yo me acuerdo cuando pasó la wea de la APEC y iba en el colegio, el Asian Pacific Economic Committee, una wea así que también tanto, no, estos culiados, chile culiados, no los hagan ni la wea, y como que, no sé, ¿en qué quedó la wea? Así como que ya ni lo recuerdo con la crisis asiática. Así que se va a casar en el 96, mi abuela hablaba de esa wea. No, es que es la crisis asiática. Cachá, y claro, puta, yo no me voy a referir a esa wea del TPP11 porque no cacho absolutamente nada. Entonces no quiero hablar puras weas por hablarle. O sea, finalmente yo lo traigo con la acción como lo que vos creís. Claro, y una recomendación, déjense de subir wea, de que van a terminar con esto. Bueno, más encima dicen, cuando lo ponen, dicen, es un ataque a la cultura, porque ya no podéis descargar weas gratis. Cachá, ¿eh? Nunca he podido, wea. ¿Qué cultura? La cultura del robo. La apropiación de vida. Vamos, nunca se ha podido, claro. Cachá, lo que pasa es que uno lo hace igual porque encontró una manera de hacerlo. Claro, pues wea, pero no se puede, pues wea. Claro, pues así en estricto rigor no debería ir. Un autor, pues weón, ese wear. Yo debería pagarle a Adobe así todos los meses 25 lucas por usar el Photoshop y el Illustrator y el Premiere, pero no lo hago. Tengo ahí un crack. Sí, pues weón. Entonces un culiado me dice, no culiado, cagaste, puta, cagué, pues. Sí, pero uno no va a salir y va a decir, ah, estos weones. Perros culiados que no me dejan robar. Bueno, esa es la wea, pues weón. Quedan como chaleco de mono cuando republican esa wea, cabrón. Eso lo digo. Ya. Sí, igual, igual voy a indagar más al respecto porque no cacho nada. ¿Y qué es esta wea que dice aquí Pinocho gay? ¿Qué es eso? Un autor, creo que un autor. Una wea así muy importante en Notre Dame, así, oh, cachai, este pepe. Y Pinocho gay. Y Pinocho gay. Resulta, por lo que leí por ahí, un autor, no recuerdo si era español o francés, está haciendo un periodismo investigativo en el cual devela el círculo de homosexuales, y así lo señalan, que finalmente, que era un círculo selecto de Pinocho, elegido por Pinocho, que encubrían finalmente lo que era Karadima, todo el tema de Karadima. Ya, sí, obviamente cuando tenía un círculo de protección, pero más cuadro que la creta. Lo que a mí me hace gracia, porque en realidad, tú decís, obviamente lo tenía y obviamente eran todos de este estilo, entonces esa wea que haya tenido este círculo, los weones, a mí, no es sorpresa. Que se haga investigativo, claro, a lo mejor es un buen documento para leer y decir, ah, así era como era. O sea, ya pasa de ser un secreto a voces a, mira, así fue. Ya. El tema es que hay mucho atacando a la palabra a homosexuales. Ya, ¿por qué? Y esta es la wea. Salen todos en redes sociales, a Pito es la wea, diciendo, bien, ahí está su tata Pinocho, po, ahí está su tata Pinocho, que más encima le gustan las patitas de chancho. Ah, y ahora gay es malo de nuevo. Claro, po, para los mismos weones de izquierda que se supone que son pro minoría sexual. Pro minoría sexual y toda la wea, pero ahí, como Pinocho es gay, vamos a hacerlo pico por eso. Sí, po, no hay que ver, porque yo pensé que. Pinocho hueco. Ya pensé que se habíamos pasado por esa wea. Maraco culiado, te gustan las patas de chancho, todos los weones. Te gusta todo el pico. Sí. O la dictadura. Claro. Y no la dictadura. Parece que el gay también es bueno cuando es de izquierda, ¿no? Parece. Parece. Que igual, yo lo mismo pensaba, ¿no? Ahora debería ser vagán, po. De hecho, los mismos weones deberían haber salido de decir, weón, bueno, una más de Pinocho por el cubrimiento de Karadima. Claro, pero no por ser gay. Claro, pues, weón, y están todos los zurdajes culiados, así como, ay, maraco culiado, y te gusta el pico. Pero aquí estoy seguro que es el zurdaje. Sí, bueno, si están contra Pinocho. Y yo no soy zurdo y tampoco me gusta Pinocho. Si te gusta. De hecho, lo encuentro bastante atractivo. Claro. Tenía una foto de joven. Mi genera, claro, así con los lentes de sol, eso, así como. Oye, ¿sabés que hoy día en la mañana estaba viendo esta wea del HBO Go y vi Infinity War? ¿Qué wea más mala, culiado? ¿Por qué a la gente le gusta tanto, conchito, madre? ¿A vos te gusta esa wea? Ah, sí, porque tienes que ver las otras películas también, porque es la única wea que viste. Pero es que sabéis lo que pasa es que yo también, cuando la leí a empezar a ver con la flaca, también dije lo mismo. Y la flaca es una wea muy cierta. Dijo, te apuesto que la wea se entiende igual, culiado. Bueno, es una película de superhéroes, pues no necesitan mucha más explicación. Pero igual, o sea, para que cachéis quién es quién y de dónde viene y por qué este le tiene mal a este. O sea, yo caché que el Thanos era el papá de la hueona verde esa, de los guardianes de la galaxia. Sí, pero eso es como, la verdad, no lo más importante. Ya, pero a fin de cuentas igual se reduce a este culiado malo y hay que ganarle. Puta, muchas películas se reducen a eso. De más, pues, de más, pero a lo que voy yo es que todas esas otras muchas películas no se agotan así. Esta wea que viene ahora, ¿cómo se llama? Está agotada la wea. Ah, sí, po. O sea, no te lo digo así como de amargado, así como porque es entretenida, así las peleas tan bacanes. Pero es así como para agotar entrar del cine la pulenta. Mira, es lo mismo que viene generando Game of Thrones. Ya. Cuando terminó la primera temporada, 80% de la población que ahora le gusta, le importaba un pico, po, wea. Sí, po. ¿Cachai? Ahora es un evento, lo van a transmitir en bares, wea, en toda esta temporada culiada. Pero nos agotan entradas de bares por la wea, po. Sí. Me imagínate el final de esta temporada de Game of Thrones. Sí, o no, si sé esa wea, son eventos todos los domingos y vengan a ver la wea pack. Y este es un final, este es un final. Ah, pero esto se supone que aquí termina. Aquí termina la guerra, las joyas del infinito y la wea. Menos mal. Pero no todo lo que es Marvel, po. Ahí Marvel sigue. Y por qué... Puta la wea. ¿Y por qué? ¿Qué decís puta la wea si no las veís, culiado? ¿Cuál es el problema? No, lo mismo, que no sé. Son tan nada las weas. Te traen la película para acá y te obligan a verla. Sí, o sea, puta más o menos, po. Tengo la vida en pareja, tengo que ver ciertas weas también. No, así como te digo, tampoco va a ser amargado. Así, oh, qué terrible, es una basura el cine. Pero no sé, qué wea le ven, culiado. Pero a ver, ¿cuáles son los puntos que a vos te disgustaron de la wea? Puta, para empezar, todos esos personajes, culiado, me caen todos mal. Ay, a puta, es que eso no le podemos hacer nada, po. Sí, pero no le podemos hacer nada. Es que mira, por ejemplo, yo vi la primera Iron Man. Me gustaba el Tony Stark, ¿cachai? Las dos y las tres me acuerdo que la encontré a medias charchas, ¿cachai? No horrendas, pero charchas en comparación a la primera. La wea de los guardianes de la galaxia me acuerdo que igual la vi, igual estaba como simpática. Pero esa necesidad, culiado, que tienen de echar tallas cada dos minutos, weón. Es impresionante la wea, están como muriendo. El culiado del Spider-Man hablaba así como de Alien, ¿cachai? De los boys, no sé, no me acuerdo cuál. En una lisa, así como, oye, vas a parar con tu referencia de cultura pop, así como, quito vos talla, culiado, es necesario. Es como, ya cargante. Pero es que, al mismo tiempo, voy a ir y deseebo, weón. ¿Cachai? Vos vayas a otra trama, no sé, pues a vos te gusta, ¿cómo se llama estos monos culiados? Estos monos culiados. La película esta que no te gusta la película, pero te gusta la... ¿El V de Vendetta? No, no, la otra. Watchmen. Watchmen. Ah, que igual, me gustó la película. Solo que siento que el cómic funciona más. Pero, o sea, la película tiene que, esa debe tener dos tallas. Claro. Mi amor como negro. Sí, po. O sea, por ejemplo, así, analizándolo bien, yo entiendo que estos weones ya son superhéroes y que para ellos esta wea es como del día a día nomás. Entonces, obviamente, es como vos tiráis tallas en la pega. Es como, claro. ¿Cachai? Ellos no lo ven así como, oh, nos vamos a tirar, vamos a morir, como lo haría cualquier ser humano, porque estos locos están acostumbrados a esta wea. Es como la... Mira, de hecho, a ti te gustó la Iron Man, la Iron Man 1, el final de Iron Man 1. El weón se sienta ya, bueno, yo soy Iron Man. Iron Man, sí. Esa actitud culiada, imprímela en todas las películas. Es que ya, ¿cachai? Pero que ese es el tema. El abuso de la wea. Porque aquí el Tony Stark, como yo sabía que aquí iban a morir culiados, cuando lo iban a matar, dije, qué bacán, que se muera, me lo encontré, terrible, insoportable el culiado. Así cuando empezaba y hablaba con la Pepe, era así como, no, hoy tuve un sueño, hoy parece que íbamos a tener un hijo. Así como payaso, dije, que maten a este reculeado de una vez. Y no, murió. Puta la wea. ¿Cachai? ¿Y por qué se supone que se murieron así como algunos nomás y no todos? Porque el guanteleto, o sea, la idea era equilibrar la vida del universo, porque se supone que en un universo con recursos agotables. No, sí, entiendo que el weón quería matar a la mitad de la población. ¿Cachai? Ya. Pero ¿y por qué? Pero ¿y cómo se equipara a esa wea? Como, onda, ¿por qué no mató a todos los superhéroes y además al resto del porcentaje? No, porque es random. Porque el weón no odia a los superhéroes. O sea, los superhéroes tratan de detenerlo a él, pero su lucha no es contra ellos en particular, así que no se cree en el hoyo el qué, que si es todo el universo el que hablo yo. ¿Cachai? Usted me está tratando de detener nomás, pero pico con usted. Ya, yo creo que los mató a todos para que no traten de detenerlo en esta wea que viene ahora. Yo también diría lo mismo, así, estos weones me van a dar jugo después. Sí, vos, debería aprovechar, po. Claro. No sé, como digo, no, agotar y entrar pa' la wea, en serio, culiao, así, manso y vento, así, oh, weón, los vengadores. Sí. Valen calladas. Un diablo. Doctor Strange, culiao, no tenía ni un brillo, el re culiao. O sea, le entregó la tome. Yo ya vi todos los futuros, así que tome nomás. No nos queda otra, eh, culiao, penca. Las medias pelotas, culiao. Y a veces, ¿cómo le va, compadre? No, de más, pues de más. Es que por eso, estáis cayendo en la misma de esa otra wea, ¿cachai? Que yo diga que esto es malo, no significa que yo automáticamente esté diciendo que esto también es bueno, ¿cachai? Claro, no, muy horrible. Pero, no sé. Agotar el tras de la wea, ¿no? Es que el recurso de la talla, sí, a mí también me entra a molestar. Me entra a molestar, eh... No tanto, pero sí, me cansa. Es que para mí, más que cansar, es la wea que decís vos, como esa actitud condescendiente. Como que siento que estos culiados piensan así, no, estos weones, si no se están riendo, no le estamos mostrando peleas, se van a aburrir. Ya, vamos, vamos, ¿dónde está la talla? Ah, ya, se rió este weón. Ya, ¿cuánto falta para que se ríe? Ah, ya, se rió. Ya, aquí viene una pelea. Oh, ya, aquí, como que sienten así, que alguien va a decir, oye, van tres minutos conversando. No, que fome, es muy aburrir, no quiero ver más a esta wea, ¿cachai? Pero eso, o sea, es que lo divertido es que eso se agota en el momento en que tú terminaste... No sé, a mí me pasa, por ejemplo, yo fui a ver la primera Los Vengadores al cine. Yo fui a ver la primera Los Vengadores al cine y yo la encontré palpico. Yo la encontré buena, la encontré buena, pero en ese mismo sentido, había harta talla, harta pelea, harta talla, harta pelea, harta talla, harta pelea, ¿cachai? Y tú, jajaja, oh, bacán, jajaja, oh, bacán. Pero después, ¿sabéis que le han dado NBS y toda la wea? Y nunca la veo. Ya. Porque ya vi esa wea y ya como que se... No hay una wea que, por ejemplo, a mí me gusta ver la otra, la de Watchmen. Ya. Me gusta verla, me gustan los diálogos, me gusta la wea de Manhattan, la historia de Manhattan completa. La historia de Manhattan es bacán, ¿pues? Sí, pues, es a todas horas la wea, igual como empiezo a explicarlo, todas esas weas. Es tal fecha, yo estoy aquí, estoy enamorado, está ahí otra, está ahí otra. No, todo ese monólogo culiado del Manhattan es palpico. Cero talla, cero acción, no. Igual un poco más depresivo, ¿cachai? Un poco más existencialista y la wea, ¿cachai? No es tan así para pasarlo bien Watchmen, al menos, ni el cómic, ni el... No, pues. Es como una wea más... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No me acuerdo. Pero bueno. Me entendí, ¿cachai? No sé. A mí esa wea de las tallas culiadas a cada rato es como... Ya te tiene quemado esa wea, pues. Paremos el show. Es que además que todo el mundo replica a esa wea, la wea de Predator y Rampo. Eso es lo que más te tiene quemado, que están todos agarrando el mismo recurso. Wea, Marvel culiadas le he hecho muy mal al cine, wea, aunque no lo quieran aceptar, culiadas. Pero si ahora la película, el reboot que quieren hacer de Mortal Kombat, el director mismo dijo, voy a agarrar elementos de Marvel para hacer la wea. Y eso, wea, en Mortal Kombat es DC, po, wea. Sí, po. Sí, po. O sea, no es que sea DC, pero... No, no, si cachas lo que va a ir. Sí, po. Mario vs. Capcom. Claro, DC con Warner. Sí, po. Sí. Es que, claro, esta wea de Jurassic World, la estaba viendo de nuevo por el capítulo del domingo, que la tuve que volver a ver, la wea también, tiran talla cada rato. Las Star Wars, culiadas nuevas, tiran talla cada rato. ¿Viste el tráiler de la última final? Me hiciste caso, ¿no? ¿De qué? ¿De Endgame? No, no, de Star Wars, el episodio 9. Es que no he visto el episodio 8. No, pero si yo te dije, ve la mamá. Ya, es que no voy a entender porque no vi la 8. No, si no hay nada que entender. Ya. No, de verdad. No sé, yo la 7 la encontré piola, después esa wea de Rogue One la encontré y sufrí para el pico. Y de ahí dije, ya no voy a armar estas weas. Pero no sé si ya eran. No sé como las antiguas. Y episodio 3, con cueas. Con cueas. Y es solo porque la wea. Porque la wea. Porque la wea no va. Sí. Bueno, no sé, no. Marvel, culiadas, que se acabe esa wea luego, wea. Todas las películas culiadas tienen chistes, wea. No puede ser una wea de acción nomás, que sea acción nomás. ¿Cachai? Una comedia, esa comedia no tiene que tener de todo una caja. Bueno, ahora Chazam también parece ser así, po. El weón también. No me tinca ver esa wea a mí tampoco porque todos están así, no, hasta apulenta. Entonces me dan impresión así. Todos los que conozco que han visto así las weas de Marvel y que les gustan me han dicho, no, Chazam, ahora sí. ¿Cachai? Pero me dan impresión que DC como que le copió a Marvel. Claro, la misma wea. El recurso, la talla constante. Qué paja. Que no muera Marvel de una vez, weón. Oye. No, que no muera Marvel de una vez, que se arregle DC. También. Que se arregle DC, weón. No puede ser que la única wea de superhéroe decente que uno tenga que ver tenga que ser Marvel. Sí, claro. ¿Cachai? Y que la otra wea que es la contraparte que debería volarles a raja en lo que historia desea Marvel por puta desde el principio de los tiempos y los culiadas valen callando. Ahora viene Joker. Sí, weón. Joker viene a rescatar esta wea. Joker, por favor. Por favor, Joaquín Phoenix, weón. En ti confiamos. Sí, en vos confiamos. Qué bueno. Escúchanos, señor. Te rogamos. Sí, por favor. Escúchanos, weón y el flaco Inri. Oye, vamos a otra pregunta. Tenemos. ¿Qué es lo que opinan ustedes sobre el asado hereje? ¿Pero a qué se refieren con esa wea del asado? Yo me imagino que se refieren. ¿Son eventos en Facebook que harán así como juntémonos todos a hacer asado? Así como para esta fecha. Se supone que no podéis comer carne. Claro. Pero se supone que vos no comís carne hoy nomás. Se supone que mañana y pasado sí. Todo el fin de semana. El domingo. El domingo tú podés volver a comer carne. El domingo. Ah, porque ahí revive tu compadre. Sí, po. Ya. Entonces. Yo, por ejemplo, cuando era chico, así, me picaba malo y yo me hacía una hamburguesa. Así como va el viernes. Ay, mi amado. ¿Qué haces eso? Uno era chico. Uno era chico. Esa es la wea. Uno se la da rebelde la wea. Así que si eres pendejo, hazlo. La verdad, hazlo. No sé qué pasa. Lo opulento. Claro. Pero si ya eres viejo, vas a decir, ay, qué wea, ya una sana y lo voy a hacer ahora. ¿Por qué tal wea? Hazlo, pero callado. ¿Por qué eres tan alumbrado? Yo comí pollo. O sea, y de verdad lo vaya a hacer. ¿Se puede comer pollo? Sí. O sea, no, po. No. Ah, ok. O sí, o sí. No, porque creo que es el sol cannes roja. Ya. Pero, wea, si tenéis presupuestado hacerlo y en realidad no cacháis, wea, hazlo. Pero si lo vais a hacer a pito de llevarle la contra a tus culiados. Madura. Claro, madura, po, viejo wea. Grow the fuck up. Sí, po, wea. Aquí tenemos otra pregunta que dice autosecuestro y credibilidad social. Bueno, esta wea, para que las personas que no cachan, y yo tampoco cachaba mucho. Esta es una noticia de una tipa que había desaparecido en Talca y la encontraron en Mejillones. ¿Cacháis? La encontraron desorientada en Mejillones, como que encontraron su moto. Esa es curadera, compadre. ¿Cacháis? No sé si Talca, dicen en la región del Maule. ¿Cacháis? Encontraron su moto como con sangre y después, hacia el rato, la encontraron en Mejillones. Manso Carrete. Manso Carrete. Manso Carrete. Wild on. Y casada con un oso polar. Claro, con el cangre. Y presidente Surinam. ¿Cacháis? Wild on. Bueno, entonces hayan dicho como que esta mina la habían drogado y la wea, y menos mal que se salvó. Pero ahora dice, vuelco en el caso. El pasado lunes 15 de abril, parecía que la misteriosa desaparición de Maritza Bravo había sido aclarada. Luego que la joven de 25 años fuera encontrada, trajo una semana extraviada. Sin embargo, el caso seguía en una nebulosa, ya que el rastro de la mujer se había perdido el jueves de la semana pasada, en la región del Maule, en donde se encontró su motocicleta con manchas de sangre, en el camino que hacía diariamente desde su trabajo a su domicilio en Rauco. Esto hasta el miércoles, cuando investigadores de la PDI determinaron que la mujer habría simulado su propio secuestro. Gone Girl. Amazing Amy. Maritza Bravo aseguraba no recordar nada de lo sucedido después de la supuesta captura, pero hubieron algunas contradicciones en su declaración policial. Bueno, en la capital, la mujer se habría cortado el pelo y cambiado de ropa para girar dinero y tomar un nuevo bus, esta vez en dirección a Calama, donde tomó el que la llevó finalmente a Antofagasta. Hoy se fue en bus, culiao, qué paja. ¿Cuánto es de que Antofagasta en bus? Como dos días. ¿O no? No, como un día entero. El manso pique, vos culiao. Me vasote, güey. En esta ciudad se dirigió a la comuna de Mejillones, donde habría ingerido fármacos que la mantuvieron drogada hasta ser encontrada. Igual que Guadiguan, no se conocen aún los motivos de la joven para simular su secuestro, pero se cree que podrían ser temas familiares, laborales y de pareja que habría estado evadiendo. Va. Hasta ahora la carpeta investigativa se ha mantenido bajo reserva, publica radio, vivo, vivo, bla, 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 bla. O sea, la gente habla de qué es lo que va a pasar con la credibilidad de las mujeres. Yo creo que... Nada, pues, güey. Nada, pues, güey. Nada, es que tiene que existir la presunción de inocencia siempre. Sí, pues, güey. O sea, porque una mujer diga algo no lo hace automáticamente en real. Tampoco que lo diga un hombre. O sea, porque pasó esta güey. Ah, vieron las mujeres. Lo que sí, lo que sí, eso es un mensaje clarito para todas las minas que andan proponiendo que la mujer es incapaz del mal, que no puede mentir. Sí, pues, a eso voy. Claro que puede, güey. Puede igual que el hombre. Puede incluso más o menos. Sí, ¿quién sabe? Como dijo Anthony Hopkins en Misión Imposible 2. Ya. ¿Sale Anthony Hopkins en Misión Imposible 2? Sí, güey. Él es el que le da la misión. Ah, ¿verdad? Sí, güey. Él le dice... Como que ella... Ethan le dice que no está preparada para ello. ¿Qué para acostarse con un hombre y mentirle? Ella es una mujer. Ella no se preparaba esto. ¡El machismo! Es Misión Imposible. La güey apulenta. Oye, hay una pregunta que es para ti. No, para ti. No, está. No. Dice, ¿qué opina el César y el hecho de ser famoso? Porque yo no soy famoso, Juliado. Me encuentro muy rara esa pregunta. Cada vez que salgo la botella con vos te saludan 40, Juliado. Ya, pero tú me dices, bueno, me haces famoso, Juliado. No me saluda nadie. Bueno, contaría yo. Porque nadie te conoce. El Valverde te conoce. Claro. La otra vez estuvimos carreteando con el Valverde del sentido del humor y este güey dice, Ah, vos sois el César 2. Le saco una foto. Te tengo. Claro. Güeyame, concha de tu madre. La güeya buena. Sí, para vos no te cachas nadie. Ya, porque yo tampoco es así. El Rubius que llora así. Ah, no puedo salir a la calle. No, para nada. Es que yo en realidad, puta, yo nunca como que pasé desapercibido. Así como en la vida diaria. Así como cuando yo era pendejo, así como panqueta. Yo iba como a estos carretes culiados de güeyes normales. Y era un único culiado que estaba vestido así. Entonces como que todos me cachaban. Bien apuntado con el dedo. Claro. Entonces no. Yo creo que a lo que les pasa a esa gente son como estos youtubers culiados. Güeyones. Así que, claro, toda la vida valieron vergas. Porque eran como ñoños culiados. Y después su ñoñismo se transformó en que otro güeyo igual de ñoño dijera, No, qué bacán él. Y como nunca tuvieron como ese tipo de validación, si se quiere. O sea, van así. Ah, yo soy bacán. Viste todos estos locos que me pegaban en el colegio. Guaja. ¿Cachai? Pero puta. A mí nunca me pegaron en el colegio. O sea, no más que al resto. De hecho, nosotros le pegamos a esos culiados. Sí, bueno. ¿Cachai? No más que al resto. Entonces, ¿no te diría? Así como que me ha cambiado. Así. Yo al menos no siento. La flaca tampoco. Vos me conocí igual. No. Así como. No. Es como lo mismo. No sé. Lo mismo. Es bacán. Me gusta. Pero. ¿Te gusta el arete? Me gusta el arete. Pero ahí a decir así como. No, me ha cambiado. A ver, está la vida. Qué bacán. No, para nada. Es entretenido nomás. Salúdame más mujeres. Sí, por mierda. Puros hueones. Y tenemos otra pregunta que hice para Armando. ¿Cuál es tu saga favorita de Saint Seiya? Incluyendo la de Hades. Ya. Saquemos la de Hades del tiro. Vale, callamos. Ya. Puta, yo vi las que daban en la tele. Sí. Yo vi hasta Poseidón. Las doce casas. Las doce casas me gustaba Caleta. ¿Esa es tu favorita? Sí. Y respeto, Gulea, a la de Asgard. Porque esa hueá es un relleno. ¿Pero cuál es la de Asgard? ¿La de los zafiros de Odín? Sí, por. Esa es. Ya. Y esa hueá es relleno, por güey. Ya. Esa hueá no es, como le dirían, canon a la hueá. Es relleno. Ah, ya. No se supone que es canonico. Se supone que debería ser, tengo entendido, las doce casas y después Poseidón. ¿Y la hueá qué pasa al principio? La hueá de Asgard entre medio. ¿Ah? La del Iki al principio cuando un guán sale con esos culeros negros. No, esa hueá está todo bien. Ah, eso está bien. Sí, todo bien. Ese era como Fome. Era Fome que era una preparación de la hueá. Era Fome que... Sí. No, las doce casas era bacán. Era toda zorra. Era toda zorra esa hueá. Era muy a toda zorra. Si no lo van a lograr de nuevo. No, 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 no. Lo que pasa es que después la hueá la pusieron muy otaku. Los hueones son muy gritones. O sea, más gritones, son más chillones, son más llorones. Así como si no fueran suficientemente llorones y chillones. No, no, lo estoy siguiendo nomás. Mientras tú hablas y es como... Hay que recordar cuando empezaba la intro. Cuando contaban así como lo que había pasado. Aprese, caballeros atenienses. Sí, ahí está el patriarca. ¿Y el patriarca en cuál sale? ¿En las doce casas igual? Sí, po. Él sale en las doce casas. Ya. Muy buena. Deberíamos poner una fotito por ahí del saga de Géminis que tengo yo. Ya, sí. En todo caso, vos tenés una hueá bacán, po. Sí, el caballero culo. ¿Cuánto te costó esa caca? Ahí nomás, po, compadre. Ya. Ok. Sí. Sí. Da vergüenza decir que te gastas esa lucha en un mono culiado. En un mono culiado. Oye, y siguiendo con la pauta, antes de volver a la otra hueá de las preguntas, aquí está la hueá de las fotos del agujero negro. ¿Qué cachaste? Ah, sí, el detallito. No pudo vivir el Stephen Hawking para verlo. De perro. Se murió antes. Y más encima lo hizo una mina. Así que no es válido. No es válido. Debe estar malo. Claro. La hueá tonta. No, pero yo leí una hueá como del Times donde entrevistaban a esta mina. Y esta mina decía que le molestaba mucho que la tomaran como ícono así del Girl Power porque ella había trabajado en un equipo al igual que todos nomás. ¿Cachai que no la tomaran a ella así como, no sé si caguito batalla es la palabra, pero no la tomaran así como ícono niña símbolo. Es que yo creo que es la misma hueá. O sea, está bien el mensaje. Es modestia igual. No, es que está bien el mensaje para afuera. El mensaje de decirle a las cabras, hueón, este campo también es para ustedes. Puta, que lata la hueá, que la... Mira, necesitan reforzarse frecuentemente la hueá, pero la inseguridad, todos sabemos, es mucho más fuerte en una mujer que en un hombre. No sé por qué. Pero en realidad el tema de la inseguridad femenina es power, pues, hueón. Es power. ¿Sabes qué rara esa hueá? Porque, por ejemplo, al menos en el colegio te acordás que todas las minis van en ciencia y hueón, y nosotros como los culiados más pavos, así, humanistas. ¿Sí? Esa esculpa, charcha. Todas las minas eran matemáticas, científicas, así, todo. Y uno era el humanista porque fumaba. No, pero en realidad no todas iban. Generalmente, o sea, la mayoría de las minas, de hecho, ya no eran el humanista. ¿Sí? Porque las artes y las letras, tú cachai, las sociales. Claro. ¿Sabés que yo siempre lo he visto como al revés? Como que las minas son más... Siento que más de hombres como ese de irse como en esa aula, como en introspección. No, pero sí, las minas están allí. Al menos que yo he visto. Acuérdate que el tío culiado estaba más lleno ese que el otro. Si todos querían y se va. Bueno, que también era más fácil. Pero aquí iban por flojos, po. Claro, de por flojos no es. ¿Cachai? Ahí iban así todos los culiados. Bueno, yo no era borro, pero tampoco era así. Pero también, yo puesto que hay algo, esta mina yo creo que debe ver algo un poco, el tema de la condescendencia. Es lo mismo que cuando veís un video de una mina tocando un tema metal en guitarra. Claro, y todo así. Oh, qué bacán. Bueno, y es mujer, weón. Se supone que una mujer no debería poder hacer esto. ¿Cachai? Comparte este video. Comparte este video. Mira esta mujer tocando tan bien como un hombre. Claro. Una wea así, weón. Esa es la wea. También, mira. Esa es la wea, weá. Esa es más que cocinar. Entonces, no, weón. Pero muy, weón. Pero sí que la gente vaya metiendo sus pseudociencias por la raja, weón. Los terraplanistas. Terraplanistas, culiados. Los antivacunas. Otra pregunta que tenemos del público. Dice, la falta del multilinguaje en el país, en Chile. Por ejemplo, hay países donde los guáneos manejan dos, tres idiomas. No hacía cabalidad, pero manejan. Pero aquí nosotros, español nomás, con cuea. ¿Cachai? Y está bien eso, está mal eso. Puta, para mí, está terrible bien. ¿Cachai? Que nadie sepa inglés, la raja. Claro, más pega para mí. ¿Cachai? Sí, pues. Para mí. Pero, claro, viéndolo así como en el macro. No, pues deberíamos que echar más wea. Ahora, con los haitianos culiados, yo creo que vamos a aprender más el idioma culiado. No, estáis locos. Aquí somos de la idea. Aquí somos de la idea, ¿no? Viene, claro. Eso fue que... No, pues aquí decimos, no, están aquí, aprendan el idioma, weón. Lo que pasa es que esa wea pasa en todos lados. Sí, pues. En todos lados. Donde vos te vayáis van a decir, lo que aprendes vos, vos teniste para acá, culiado. No seas balsa. Sí. No, pero yo creo que no está mal así saber otro idioma, ¿cachai? Es que te abre puertas, weón. Sí, es obvio. Te abre muchas puertas. Hay hartas pegas ahora, así como traductor de creolés. ¿Cómo se dice? Creolés. ¿Cachai? Y así, pegas de esa wea. Pero, weón, y no sé, por el mismo Mapudunguna, y caletes muertas, lenguas de esas, dialectos como originarios que están muertos casi, weón. Yo la otra vez fui a una pega y una vieja hablaba así como de un viejo que iba a hacer una charla, que había como un viejo que quedaba que sabía hablar un dialecto culiado que estaba así como... Era ese weón. Se muere ese culiado y se muere con él, la wea, ¿cachai? Así un dialecto de no sé dónde mierda. Mentiría. Sí, weón, es cuatro cosas, weón, de preservar ese tipo de cosas, po. No sé si la preservación es el tema de aprendamos inglés, aprendamos, no sé... Es que yo creo porque, por ejemplo, aprender inglés, ahora el que quiera aprender inglés igual lo puede hacer, ¿cachai? Lo mismo el portugués, porque agarrás el español y le ponís iña al final de todo. Está ahí. ¿Cachai? Está ahí listo para trabajar en un circo. Está ahí listo para trabajar. Hola, amiguinho. Amiguinho. Bienvenido a la cariña. A la carpiña del humorriño. Se puede, ¿cachai? Entonces, yo creo que más lo que hay que buscar es como que la gente en realidad sienta... Incentivarlo. Incentivarlo. A que aprendan. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, cuando voy a estas pegas, culiadas, me pasan... Uy, weas, que yo detesto. De repente... Yo voy así como a pegas de donde tengo que hacer de intérprete y vos, cachai, que tenés que entregar unas cositas chiquititas que son donde sale mi voz. Un audífono. Entonces, tú le decís al weón, ya, ponlo acá y cuando este weón hable en inglés, vos te ponés el audífono y vais a escuchar al saco, wea, que en este caso es el César. Me pasa muchas veces. Hay veces en que he estado así, no sé, pero de repente hay pegas que son como en alemán o en francés, que yo no las traduzco. Hay otras minas adentro, entonces, y por lo general son mujeres. Y yo estoy así como entregando esas mierditas, ¿cachai? A veces, como te pagan menos, pero es como, ya, apañan esta wea, ya, ¿por qué no? Y a veces me pasa que llega gente así como, oye, ¿y esto de qué? No, aquí está el traductor que la charla en inglés. Ah, en inglés, si no, ahí nomás. Ah, ok. Y entran y después al ratito vuelven así. Oye, ¿me dais uno? Así, ¿cachai? Como que están con gente como que no quieren que ganas culiado penca. Claro. ¿Cachai? No saben inglés. O sea, cuando está oscuro, sí salen. Es. Cuando ya empezó el otro salón, se ponían luces, ahí salen. Sí, se quedan callados, ¿cachai? Otra que me pasa así bastante, aparte de eso, es que llega la parte final de la charla y vienen así las preguntas y respuestas, ¿cachai? Entonces se supone que un weón puede hacerle una pregunta al weón que habló. Y por lo general lo hacen así como los weones. Cualquier weón y lo podía hacer en inglés o en español porque ahí estoy yo. Debería ser, pero siempre pasa, no sé por qué. Es culiado que quiere dárselas de que sabe. Ay, conche de tu madre, si es que es tan enervante, loco. Sonará así como arrogante y todo, pero, loco, no hablas inglés, ¿cachai? Seamos sinceros, ¿cachai? No hablas inglés. Y entonces están así, todos los locos hacen una pregunta en español, ¿cómo debería ser? Porque la weón sea más rápida y yo se lo explico al gringo así en su audífono, culiado, ah, ya, bacán. Y realmente, yes. So, how and work we yesterday. Se parece la de tu comadre en el festival. Te amo mucho, beso. Eso hizo ella, weón. Se las dio de que salió. Siempre, siempre. ¿Cómo dijo la culiada? ¿Cómo te sientes por aquí? ¿Cómo te sientes por aquí? ¿Qué weón? Esa es la weón, se le sañó el chileno al toque. Qué weón, me insultaste. ¿Cachai? Uy, qué enervante, culiado. Y como que siempre, bueno, así todas las personas hacen preguntas en español, a la cipiola que podría ser. No, pero él también, no sé, él también habla inglés. Ah, loco, que habla en inglés, ese culiado que está ahí atrás, también habla inglés. Ya, yo también, yo también puedo. Y la weón es un atraso nomás al final, porque después siempre pasa que el charlista le dice, puto, sé que no entendí, voy a hacerle las preguntas de nuevo. Y ahí yo hablo en el micrófono, por favor, haga la pregunta en español. Sí, paremos el hueón. Por favor, ya, se valís callante, culiado, acepto. Sí, vale, pico. Por eso estoy yo aquí, culiado, que valís pico. Porque hay weón como vos. ¿Cachai? Pero, pero ¿cachai que a eso voy? Entonces, por ejemplo, uno podría decir que ese tipo de weónes podría estar incentivado como aprender inglés o el idioma que sea, ¿cachai? Pero aún así no lo hacen, ¿cachai? Porque, de nuevo, es más fácil aparentar la weá, ¿cachai? Por eso uno se ofende, por eso uno se hace víctima, porque siempre uno dice, ah, esto me molestó, soy tan bacán como este loco que no ha comido en tres meses, ¿cachai? Claro. Nuestro culiado también, así no, se puede tratar de, no sabe, no tiene por qué, pero tiene que aparentar de que sí puede. Y se para ahí con el micrófono y que todo el mundo, y todos se dan vueltas así, oh, ¿quién es el que habló en inglés? ¿Cachai? Pero lo hace como el pico, siempre loco, no hablan inglés. Por favor, hagan mi trabajo más difícil, o sea, más fácil. Por favor. Y para ustedes también. Tenemos la última pregunta de este programa. Y dice, ¿qué opinan ustedes sobre las excusas weonas para las infidelidades, como por ejemplo, no, que tú me descuidaste? Esto claramente viene de un weón que lo cagaron. Claro, obviamente. No recuerdo quién es, no notamos los nombres de quiénes hacen las preguntas, pero loco, te cagaron. Claro. Empecemos por ahí. Claro, partamos por ahí. Partamos porque te súper cagaron. Da lo mismo la excusa, compadre. Sea weona o inteligente. Te cagaron. Te cagaron. Ese es el punto. Ponte una polera, así que digas, me cagaron. Claro. Ahora, si querís quedar de bacán y a ti te parece importante, me cagaron con una excusa muy inteligente. Dije, te cagaron, pero en inglés que no manejáis. Claro. Sí. Es parte de la muerte de la responsabilidad. Bueno, es que siempre la responsabilidad no existe en el momento de la infidelidad, weón, pero esa muerte de la responsabilidad, esa de que, claro, yo... No eres tú, soy yo. Claro. Es que es tu culpa. Es que es tu culpa. Es que tú me descuidaste. Es que en realidad tú eras así, tú eras así, que yo te cagué. Claro. No se puede conversarla, weón. No se puede decir así. No podías haber terminado de decir, yo soy tan así, pues se termina conmigo. Con Chetumare. Yo te cagué porque es tu culpa. Es tu culpa. No, porque yo te había cagado. La weá cara y raja, weón. Escuático el tema de la infidelidad. Soy caliente nomás, po, compadre. Soy caliente nomás, weón. Oye, pero si ser infiel no significa que no ames a la persona. Pero sí, claramente quebraste un trato que tenís implícito. Claro, claro, weón. Que así, puta, yo voy a estar con porno más, weón. No, esas excusas culiadas son de perro, weón. Tenís que... La gente lo hace porque yo creo que es más fácil, po, que admitir que decir, puta, ¿sabís qué? Valgo pico. ¿Cachai? Porque en realidad una infidelidad es como una weá que le puede pasar a todo el mundo. Aunque todo el mundo lo puede hacer. Pues sí. Sí, pues. Lo que pasa es que, puta, socialmente así como que... Oh, la cagó el culiado como el hoyo, ¿cachai? Pero en realidad el sexo en sí es como una weá tan nada y efímero que tampoco es como así. Por eso es que cualquier culiado lo puede hacer. Grow the fuck up. Grow the fuck up, eh. Sí, no. Yo encuentro que son excusas, charcha. Si querís meterte con alguien más, yo cacho que tenís que o terminar o decir, oye, ¿puedo meterme con el trámite? Sí, po, weón. También es valio, weón. Que a fin de cuesta igual te van a patear por él preguntar a esa weá. Pero preguntaste, po, weón. Pero preguntaste, weón. Mejor pedir permiso que perdón, decí. Claro. Sí, no, eso es. Pero obviamente no, que a alguien lo engañen nunca va a ser tu culpado. No pensí esa weá. Si es que eso era como el motivo de la pregunta, no, pues nunca va a ser tu culpa. Pero te cagaron. ¿Cachai? Pero te cagaron, acéptalo, loco. Úsalo como armadura. Eso. Como decía el Tyrion. Porque sí, pues las weas se conversan. Pues si llegan a un punto y si no, no. Es muy buche, ¿sabas? No, es que él no me satisface, ¿cachai? En la cama. Entonces me lo cagué, ¿cachai? O un weón así. No, es que también es muy cartucha. Así que me la tuve que cagar. Pues si no, ¿quién me ha hecho para el pico? Vean la rutina de quién era. Chris Rock, parece que es. Donde dice que las cosas en las que los hombres y las mujeres no podemos volver atrás. ¿Cachai? Y se supone que las mujeres no pueden volver atrás económicamente. Y los hombres no podemos volver atrás sexualmente. Entonces las mujeres, no sé, es la primera vez que salieron con un weón con auto. Entonces nunca más van a salir con un weón sin auto. Y la primera vez que fue a su departamento solo, así, nunca más con un weón que esté viviendo con la mamá, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, y en un hombre, ¿cachai? Sexualmente, o sea, si una weona fue, lo chupó, se lo tragó, hizo anal toda la wea, nosotros vamos a querer lo mismo. Vamos a querer lo mismo después. Nada de volver atrás y como... Nada de besito. No, esta no lo chupa, pero igual no más. No, está el loco, está el loco. No, 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 no. Así que como le decía, ya mujeres, ustedes no nos tienen que odiar a nosotros. Odia la que vino antes, que hizo toda esa wea cerdas. La que hizo toda esa wea cochina, que no debería haber hecho. Claro, porque te dejó la wea puta la vara muy alta. Y así, puta, es que ahora si te quiero pegar. La otra mina dejaba que yo le pegara. Sí, muy bueno. Y con la tula. Y en la cara. Ya se está chagreando esta wea. Oye, hemos llegado entonces al final de Patriarcalmente Hablando. Esta edición especial, Flaco Inri. Ni hablamos del Flaco Inri. No importa. Bueno, un dano mismo se murió. Todo el mundo ya ha cientos de años hablando del culiao. No necesita que nosotros le hagamos propaganda, igual que la banda está de Soul. Verdad. Sí, pues escuchen a Santiago Soul, cabrón. Ahí está la banda. Muchas gracias a ellos por haber confiado en nosotros para que lo publicitáramos. Sí, pues. Y eso, ¿tienes algo más que agregar? Puta, siempre te pregunto. Sí, pero usted es muy educado, así que se lo agradece. Aunque nunca voy a tener nada que agregar, pero se lo agradece. Ok, nos vemos. Puta, se me cayó el filtro con Chitumari. Ok, entonces nos vemos en una siguiente entrega de Patriarcalmente Hablando. Un besito para todos. Que le vaya bien, chiquillo.